Bienvenidos a 6 pulgadas toys, tu canal de figuras de acción. Leman Rush, también conocido como el rey lobo y el señor del invierno y de la ruina, es el primar cada actualmente desaparecido de los lobos espaciales. Dirigió a la legión de los lobos espaciales durante la gran cruzada y la herejía de Horus, y es famoso en la historia imperial por su odio hacia los poderes psíquicos y la hechicería, a los que consideraba deshonrosos. En la titánica batalla final entre Leman Rush y Magnus el Rojo, el primarca hechicero utilizó su poder para hacerse más fuerte y poderoso, y resistió un ataque del rey lobo, llegando a perforar uno de los corazones de Rush con su espada difforme. Enfurecido al límite por su deshonrable hechicería, Rush concentró todas sus fuerzas y agarrando a Magnus por la cabeza, lo levantó por encima de sus hombros y lo lanzó sobre su rodilla, partiendo la espalda del rey escarlata. ¡Larga vida al Leman Rush! ¡Larga vida al primarca de los lobos espaciales! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? De nuevo una review de un primarca. ¿Y qué primarca? Como sabéis, si habéis seguido el canal, es uno de mis primarcas favoritos, ni más ni menos que el Leman Rush primarca de la sexta legión de los lobos espaciales. Es una figura que en el momento que se presentó la novedad o la noticia, yo salté de una alegría impresionante. Gracias a Denman Grisler me mandó una fotografía que había salido y estaba trabajando y me volví loco. Igual que el día que vi a Lionel Johnson, son dos figuras, dos personajes para mí representan muchísimo. ¿Y qué deciros? Pues ya tenemos a Leman Rush. Leman Rush... ¡Bah! Es que no sé por dónde empezar. El trasfondo y todo y la figura es algo que lo tenía con muchísimas ganas. Caja grande, pesada, no tanto como la de Horus, hay que reconocerlo. Parte trasera, fotografías de la figura, lateral, en negro, direcciones. Parte frontal, lobos espaciales, más 15, herejía de Horus. Yoitoi, la fotografía de la figura. Parte lateral, en blanco, Leman Rush, milenio 30.000, la herejía de Horus. ¿Qué deciros? Es brutal, brutal. Qué ilusión me hace abrir este Primarka. Después de Horus, está el listón súper mega alto, pero no deja de ser un Primarka y Yoitoi lo hace muy bien con estas figuras. Así que nada, vamos a sacarlo de la caja, pero como ya prácticamente se me olvidaba porque esto me ha encandilado un poco. Espero que me dejéis un buen like. Espero también que os suscribáis al canal. Espero que también activéis la campanita para recibir una notificación cada vez que cuelgue un vídeo como este. También que me sigáis por mis redes sociales de Instagram y de TikTok. Y también que me dejéis un comentario qué os parece esta figura, si la habéis pedido y qué os parece. Hay mucha gente que colecciona Yoitoi solamente Primarkas. Aquí tenemos otro. Enhorabuena. Hay otros que solamente coleccionan nada más que una legión, una facción, un capítulo, lo que sea. Bienvenidos. Aquí tenéis a Leman Rush para verlo y saber más de él. Así que nada, dentro de toda la amplitud del coleccionismo, sabéis que cuando recibimos una figura que nos hace mucha ilusión y que para mí esto es todo un sueño, lo digo muchas veces, bienvenido sea. Así que nada, vamos a ello. Una vez ya sacado de la caja, pues mi impresión es muy gratificante. Lo primero que me ha llamado la atención ha sido que veo la figura, además vosotros lo vais a ver enseguida, la armadura sobre todo más esterilizada que por ejemplo vemos a Horus o podemos ver incluso a Lionel Johnson. Es muy similar a la forma, la estructura, al Primarka Rogaldor. ¿De acuerdo? Yo a Lionel Johnson a lo mejor por las capas o por lo que sea lo veo muy grande, a Gilliman lo veo súper ornamentado, Horus ya es otra historia, pero esto es muy semejanza a Rogaldor. Si no me equivoco, esta armadura se llama Elevagar o Elevagar, que es una armadura artesanal que utiliza nada más que él, lleno de runas y demás. Y pues qué queréis que os diga. Si hablamos de lo que es en sí la figura, luego hablaremos de los accesorios, porque yo tenía tanta ganas de hablar de la figura que esto a mí me ha encantado. Qué deciros, o sea, vemos una parte delantera súper ornamentada, vemos todo tipo de detalles en lo que es la armadura, vemos una piel de lobo mezclado con la que es la parte de interior, perfecta. Una mochila súper bien decorada, esos lobos perfectos. Una cara de rabia espectacular. Se había hablado mucho de que si se veía mal la cara o no. Sí que puede ser, sí que puede ser que yo vea los ojos demasiado claros. Los veo demasiado claros. Es un azul demasiado celeste, por así decirlo. Un azul oscuro hubiese sido mejor. Pues es un azul prácticamente casi transparente. Da igual, me parece perfecto. La piel de lobo aquí o la cabeza de lobo aquí delante, genial. Aquí vemos lo que es la parte de la hombrera izquierda, las cadenas, colmillos, aquí más decorado lo que es la armadura, un cuchillo, aquí la parte del lateral, que se saca con su funda, en un plástico bastante blandito, perfecto. Mirad qué detalles en el cinturón, la pierna, mirad. ¿Veis lo que os digo? Veo la pierna muy estilizada, la armadura muy diferente. Aquí vemos el centro, perfecto. Mirad qué cara, qué cara. ¿Que vemos un poco los ojos muy claritos? Sí, sí, no digo que no. Los veo bastante, bastante claritos. ¿Vale? Pero, a ver si la cámara hace justicia, no quita que a mí, por ejemplo, he recibido muchísimas críticas por que si el pelo, que si la cabeza, que si el no sé qué. Pues a mí, ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta muchísimo. Bueno, esta cabeza, de lobo, aquí, muy bien. La parte trasera, la pistolera, la funda de la pistola, muy bien puesta, bien. Tubitos aquí, perfectamente blanditos. Esto de aquí, esto de aquí he visto que se ha soltado, ¿sí? ¿Veis? Nada, esto se pega y ya está. Tampoco voy a montar aquí una disputa. Bien, articulación y la rodilla, perfecto. Mirad los pies, perfectamente ornamentados. Aquí vemos articulaciones, a lo mejor, metálicas. No consigo llegar a verlas. No lo sé, la verdad, si está o no está. Vemos aquí la articulación del pie, perfecta. Pero, lo que os digo, hombrera derecha, con sus tonos en rojo y luces. Aquí los flecos, bastante bien. Es una figura. Aquí para poner el hacha, mirad el tono de la piel, del lobo. La parte interior. Perfecto, ¿eh? Mirad la mochila. Genial. ¿A que sí? Muy, ay, muy, muy buena figura. Es grande, es pesada, se ve robusta. Pero, guau, qué deciros. A mí, desde luego, como siempre, me ha encantado. Vosotros, ¿cómo lo veis? Yo la veo. Brutal y genial. Así que nada, vamos a hablar de los accesorios. La primera parte de los accesorios, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que es el tema manos, espada y hacha. Uf, madre mía. ¿Qué deciros? Pues mira, vamos a empezar, por si queréis, por la espada. Por noche siniestra, si no me equivoco. ¿Vale? Yo el tema de los nombres, hay a veces que, uf, prefiero no decirlo, porque meto mucho... ¿Vale? Pero bueno, la espada, ¿de acuerdo? Para que vosotros lo entendáis. Es como si fuera una persona externa de Warhammer. Y solamente hablaba más que de la figura. Mirad qué detalles. ¿Qué pedazos de espadas nos están presentando Joy-Toy? ¿Qué detalles? Mirad qué efectos. Y la cámara no hace justicia, a lo mejor, a lo que es en sí. Pero qué barbaridad, qué barbaridad. El hacha, brutal. Unos tonos, de verdad, en persona, siempre os digo, en persona gana muchísimo más la figura. Aquí vemos unos tonos más oscurecidos que estos. Y estos más oscurecidos que la parte externa, como es lógico y normal, del filo. Donde vemos un hacha esculpido de 10. Unos tonos increíbles. Qué detalles. Madre mía, qué barbaridad de detalles y de esculpido y de todo. Dos, cuatro, cinco, seis, siete manos. Siete manos. Como estáis viendo, las manos, pues una para coger, otra así para un poco, como tener el tema más en ángulo. Empuño cerrado, una semiabierta o para coger. Otra también aquí, con un poco más abierto. Pero bueno, lo que viene siendo las manos, muy bien. Además, una de las cosas que me gusta muchísimo, es como veis, mirad el esculpido de las tachuelas aquí, así. Está muy bien pintado. Así que vamos con la segunda parte de los accesorios. La segunda parte de los accesorios, ¿vale? La cabeza, como estáis viendo aquí. Luego la pondré más en la figura y más detenidamente y se vea mucho mejor que no en la mano. El hacha, muy bien. Básica. Esculpido perfecto. Colores muy bien. La pistola, esto es una virguería. Se mueve. Esto es una auténtica virguería. Durita a la hora de entrar ahí sus piezas. Mirad. Es una auténtica pasada esta pistola que, con el tambor rotatorio, increíble. El escudo. El escudo es brutal. Mirad qué escudo más guapo, más chulo para coger aquí, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, se inserta dentro de la mochila, ¿de acuerdo? Luego lo veremos más detenidamente. Pero, ¿qué deciros? Genial. Genial. Simplemente. Genial. Así que nada. Vamos a poner la figura con sus accesorios y demás. Pues aquí le he puesto, junto con la pistola y con el hacha pequeña, el hacha corta. La cabeza así, en plan seria, nada de furiosa. Y con el casco puesto en lo que es la mochila, perdón, el casco, el escudo puesto en lo que es la mochila. Como veis, y os he comentado, mirad la otra cara. La veo muy bien. Aunque a mí, particularmente, me gusta más, muchísimo más, la otra. Donde vemos las runas y demás. Buah, mirad qué pecho, qué parte más... Esto es blandito de aquí. Buah, esto es cada... Esto es canelita en rama, pero... ¿Eh? Esto es una brutalidad. Así que nada, vamos a ponerle en la otra posición. Pues ya que cambio un poquito lo que es el tema accesorios y tal, pues también a la vez podemos una comparación. Aquí, junto con el exterminador de Baragir, con el Terg. Buah, también lo mismo. ¿Qué os parece? Si es que la cosa cuando va cogiendo forma y vemos los mismos capítulos, los mismos legionarios de la misma legión, esto es brutal. Esto es... Es que me quedo sin palabras cuando veo este tipo de cosas, sinceramente. Así que también ponedme en los comentarios si os parece bien la idea. ¿Qué os parece? ¿Os parece que os ponga un short o un vídeo solo de todas las posiciones de Lehman Rush? Ponedme en los comentarios todos los accesorios, todas las manos, todas las posiciones, todas interactuando con ella... Entonces ponedme en los comentarios a ver qué os parece la idea, ¿vale? Un short o un vídeo, así un poquito, minutos, dos minutos de posiciones, ¿vale? Así que nada, vamos a poner más accesorios y compararla con otra figura. Aquí la he puesto junto con el estandarte del pack de los Slayer y con el... El soldado del legionario de la Deathsward. ¿Cómo lo veis? Es que, como os he comentado muchas veces, os podéis hacer un, no sé, un marine tal, pero cuando ya viene el Primarka, empiezáis a ponerlo al lado de sus soldados, al lado de su legión. Esto ya empieza a coger forma. Aquí vemos la combinación del gris y el negro de los lobos espaciales. Tanto una como básica, como media y el top, que es el Primarka. Aquí vemos los tres tipos de acabada, los tres tipos de pintura, los tres tipos de hacer figuras. Bueno, esto ya es otra historia. Nada, vamos a ponerla en otra postura o compararla junto con otro Primarka. Pues aquí la tengo junto con Lionel Johnson y junto con Rubut Gilliman. Prácticamente son todos de la misma estatura. Podemos pensar que Lion no, pero Lion es que está en la posición... Yo ahora mismo lo tengo así como los tengo en la vitrina. Lionel Johnson y Rubut Gilliman los tengo así, tal cual, en la vitrina. No quiero cambiarlo para que veáis la composición que hace la figura. Esta creo que la voy a poner con una forma un poco bastante más agresiva. Mirad, es que Lionel Johnson es, para mí todavía, sigue siendo tremendo. ¿Por qué lo he puesto junto con estos dos y no con todos los Primarkas? Porque es que no me caben, no me caben, no me caben. Así que, nada, vamos a compararla junto con los otros dos Primarkas que me faltan. Y esto ya es otro contar, o sea, junto con Horus, el favorito, Levan Rush y Robaldor. Como veis, lo que os comentaba, lo del tema de la armadura es lo que os digo yo. Las piernas a mí, sobre todo, me ha parecido muy, muy Robaldor. El pecho también y lo que, a ver, está, por ejemplo, esta hombrera y tal, pero esta, por ejemplo, y esta, pues como que lo he visto en la estructura muy Robaldor, ¿de acuerdo? No tanto como Lionel Johnson ni tanto como Rubut Gilliman. Pero mirar al lado de sus hermanos. Madre mía, qué brutalidad. Es que Horus es, de verdad, Horus es otra historia. Horus es increíble. Es que, de verdad, yo cada vez que lo veo, donde lo veo y cómo lo veo, cada vez me sorprende mucho más. De verdad, increíble. Y bueno, pues ya llegando a la conclusión, a finalizar el vídeo, mi valoración es súper positiva. Sí que es verdad que es un personaje que a mí me encanta. Veo algo, por ejemplo, que han comentado que yo creo que, si no lo llegan a comentar, a lo mejor incluso yo ni me doy cuenta. Lo del tono de los ojos, del color de los ojos, a mí me da igual. Sinceramente, me da exactamente igual. Al que no le guste, pues que no le guste. A mí me gusta. ¿Por qué? Porque como queda como muy vikingo, muy nórdico, muy rubio, con los ojos muy claros, esta cara me gusta muchísimo. Podían haberle dado un poco más tono tal. Hay mejores caras de Joitoy. Pues puede ser que se vayan mejores caras que Joitoy, de Joitoy. Pero la combinación de lo que es la figura en sí, esto es brutal. Esto es brutal. Así que mi nota final es un 10. Sí, un 10. Raro es el Primarca que no tiene un 10. Accesorios, pintura, articulaciones, detalles. Detalles, detalles. Son los detalles los que rompen esa nota del 9 al 10. Esos detalles, simplemente los desgastes en las hachas, los tonos diferentes en los grises de la hacha y de la espada, los tonos en la ornamentación de la parte frontal, el detalle de la pistola con el tambor rotatorio y que se desmonta para poder cargarla. Esto es genial, genial. Simplemente es genial. Así que mi valoración y mi nota final es un 10 y es muy positiva. Desde luego es una figura muy necesaria. No sé si esta postura va a ser la que se queda en la vitrina. No lo sé, tengo que ver. Ponerme en los comentarios que os parece si os hago un vídeo de las posiciones y demás. Así que nada, voy a finalizar el vídeo. Espero que os haya gustado, que me dejéis un buen like. Espero que también os suscribáis al canal. También que me sigáis por mi red social de Instagram y de TikTok. También que activéis la campanita para recibir una notificación cada vez que vuelgue un vídeo sobre figuras de noticias y demás. También podéis uniros al canal. Así que nada. Y sobre todo, lo de siempre y lo que más para mí más me gusta. Ese comentario de qué os parece la figura y qué os parece lo que está haciendo Yoitoi y demás. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy contento. Así que creo que puedo decir que ya tengo una de mis figuras de los personajes favoritos del Warhammer 40.000. O del Warhammer en general en mi colección. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.